Avanzamos con más tiempo de noticias a través de Radio y Provincia, canal 13, tiempo popular.com.ar y nuestra aplicación de medios provincia en sus celulares con sistema Android. Bueno, seguimos con visitas aquí en los estudios porque se han acercado los candidatos a diputados nacionales del Frente Justicialista Riojano, en primer lugar las damas, por supuesto, Silvia Gaitán, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? Buen día a tu equipo, a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y también está Danilo Flores. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estás? Buen día, Flaco. Un gusto nuevamente estar acá en tu emisora y, bueno, un saludo muy grande a toda su audiencia. Bueno, ya en la recta final no queda nada. ¿Cómo se viven estos días previos? ¿Cambia algo? ¿Irá cambiar algo, Silvia? No, yo creo que no cambia, no cambia mucho por ahí. La verdad que estamos en los últimos días, uno se ve con más inquieto, ¿no? Teniendo en cuenta que restan tan pocos días para el 22 de octubre y nos aceleramos también, ¿no? Tratando de llegar a cada rincón, a cada vecino, en este caso de Chilecito, que es donde más se ha entrado mi campaña, junto a todo mi equipo, junto a todos los compañeros del justicialismo, porque debo reconocer que en esta oportunidad entendimos el mensaje que los peronistas teníamos que estar unidos, que los justicialistas teníamos que estar unidos, que había un gran compromiso con nuestra sociedad, con nuestra gente. Así que ha sido un triunfo bastante importante. Chilecito hacía 14 años que no ganaba una legislativa. Así que un gran trabajo de todos. Doble mérito. Un doble mérito para todos, porque uno debe reconocer que todos aportan un granito. Y bueno, fue bastante grande la diferencia. Nosotros ganamos por más de 7.000 votos en Chilecito y ha sido importante para nosotros. No decimos que lo tenemos que cuidar a los 7.000 votos, es simplemente trabajar todos los días a la par de la gente, comprometernos y cumplirle, porque para eso estamos. ¿Y de qué manera se trabaja, Danilo? Mirá, eso justamente hablamos mucho con Silvia, con otros candidatos. Yo creo que la experiencia que tenemos especialmente desde el interior, nos gusta mucho el que hace acá, el que hace la cara. Y en mi caso lo he podido comprobar en esta semana que hemos trabajado acá en Capital, en algunos barrios, golpeando las puertas, hablando con los vecinos. Y hay que prepararse para todo, para lo bueno, para lo malo, pero si el candidato no se enfrenta a la realidad, tampoco no puede salir a gestionar o a hacer política. Así que contento porque en este tramo hemos podido, en cierta manera, tener esa posibilidad acá en Capital, que bueno, uno siendo del interior, hemos recorrido mucho el interior, especialmente uno desde los llanos. Hoy tenemos una muy buena noticia que hemos estado reunidos a tempranas horas con el ingeniero Fernández con el tema de la línea 132, que para nosotros, la verdad que es una reivindicación importante de los llanos, ¿no? Ocho departamentos. Nosotros si no teníamos la posibilidad de crecimiento era justamente por la capacidad energética que tenemos. Entonces, con esta decisión del gobernador, de las autoridades que se han puesto de cierta manera, reivindicando a nuestros llanos, especialmente con nuestra línea, ya podemos pensar en un futuro de acá a 40, 50 años, ¿no? Una línea de 132 que empieza ya el jueves con los materiales que ya estarían para iniciar la hora de Chamical a Olpa y bueno, de ahí a todos los departamentos de los llanos y a dónde nos va a posibilitar el crecimiento, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Nosotros hemos quedado muy relegados por ahí de algunas otras zonas de la provincia, pero vos sabés que yo lo cuento como anécdota, ¿no? Porque en la primera salida que hicimos como candidatos, estuvimos en un departamento Juan Facundo Quiroga, en Solca, en un pueblito de Solca. Sí. Y bueno, ya ahí en mi discurso, en mi alocuación con la gente, lo único que le pedíamos al gobernador Sergio Casas, que nos tenga en cuenta eso, ¿no? La línea. Y la verdad que la decisión política de él, con fondos provinciales, porque el proyecto ya está aprobado, está verificado por la autoridad es pertinente, así que yo creo que es un sueño que se empieza a cumplir, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa con estas obras, no? Que por ahí llegan desde la Nación y que esto que se genera con el tema de los funcionarios, de obligarlos en cierto modo, ¿no? A fotografiarse y en cierto modo a vincularlos. Te tenés que pelear de tu sector político para recibir una obra pública lamentable. No, en este caso no lo aceptaría bajo ningún punto de vista. Yo pertenezco a un sector político y si haría eso, algo así sería como muy... Falta de honestidad a mi persona y falta de honestidad a la comunidad que confió en mi persona y una falta de honestidad a mis compañeros de trabajo. Así que hay muchas formas de gestionar, obra pública de la Nación no ha llegado a Chilecito, lo que se ha ejecutado son los proyectos aprobados y licitados en el anterior gobierno y que se están ejecutando ahora. ¿Obras nuevas? Ninguna. No, obras nuevas nosotros no hemos tenido posibilidad de recibir, simplemente cumplirse por ahí, se trata de confundir a la sociedad porque cree que se ejecuta esa obra en este gobierno nacional, son proyectos aprobados por ellos y no es así porque cuando una obra está licitada y aprobada el gobierno la tiene que ejecutar, no le queda otra. Pero bueno, la preocupación nuestra es para adelante, que no hay ninguna licitación aprobada para poder medianamente sentirnos tranquilos, quienes tenemos responsabilidad ejecutiva, Chilecito es el segundo departamento más importante de la provincia de La Rioja, en el mes de noviembre presentamos varios proyectos en la Nación junto al Ministro Frigerio, pero bueno, aún estamos en la espera, ya prácticamente va a ser un año, ahora en noviembre va a ser un año que hemos presentado obras sumamente importantes que significan desarrollo para Chilecito y la verdad que no hemos tenido ningún tipo de respuesta, más bien creo que me he visto con trabas que con otra cosa. Por eso creo que son tan importantes estas legislativas para nosotros, porque es un mensaje para el Presidente, es un mensaje para sus funcionarios de manera que ojalá, porque tenemos la plena seguridad que la sociedad nos va a apoyar justamente porque tenemos responsabilidad de gobierno para adelante y tenemos que gobernar de la mano de la gente, del apoyo de nuestra gente para presentarnos con autoridad y de la mano de ese respaldo que te da la sociedad en reclamar lo que nos corresponde por derecho, no sólo en fondo, sino en la obra pública, un Presidente que tiene que mirar el interior de la Argentina, un Presidente que tiene que mirar las provincias del norte y sentir que la Argentina se compone también de esas provincias que son tan dependientes de él en muchísimas cosas y no desviar solamente la mirada para quienes son sus gobernadores o ciudades grandes donde parece que solamente tienen derecho a todo. Sí, es lo que hablábamos el otro día aquí en la mesa, de que, a ver, ese es el Presidente de todos los argentinos, más allá de que se peleo con el gobernador porque no es del mismo color político, o sea, igual las obras deben ser para la gente, no para el gobernante de turno. Seguro, aparte convengamos que la provincia, nuestra provincia es una de las iniciadores con el tema del federalismo, lo que poco estamos viendo es justamente eso, y así está pasando también en muchas provincias del norte. Pero bueno, como dice Silvia, una compañera que la verdad que es un gusto de tenerla como compañera porque es militante y trabajadora. Es muy combativa. Es muy combativa, así que para mí, para quienes hablan, la verdad que es un gusto de que ella sea mi compañera. Y bueno, hemos tenido una responsabilidad importante, hablábamos de esto, de las obras, y sin lugar a dudas que el gobernador, con sus diputados nacionales actualmente, están con los senadores, están buscando, están tratando de que no nos deje afuera con este presupuesto 2018 porque ya no estamos pensando en las obras, ya estamos pensando en que el empleado público también se acondicione sus sueldos, sus aumentos. Hay un fuerte mensaje de todo lo que tenemos ya posibilidad política en esto porque nuestra gente, nuestra provincia, tiene que entender que, como dijo Silvia, no es que estamos jugando un cargo nada más legislativo ahora en el 22, sino que también estamos jugando el futuro en nuestra provincia. Y yo creo que la mejor forma es tratar, en cierta manera, nosotros no hemos puesto el overol como representante de una lista, pero somos ciudadanos riojano, eso es lo primero. Y lo que tenemos que defender es a todos los ciudadanos de nuestra provincia. Yo tengo un concepto más simple. Un presidente que le falta respeto al gobernador que fue elegido por el voto popular, es faltarle respeto a la gente, sin duda alguna. Porque si al gobernador no le llegan los recursos, difícilmente él pueda darle solución a su provincia y a su comunidad. Y el mensaje que hoy da Sergio Casas como gobernador, que en la planilla del presupuesto figura cero peso, la sociedad lo debe creer porque es un hombre responsable, es un hombre que difícilmente diga una cosa por otra, es un hombre honesto dentro de su gobierno. Entonces a él le preocupa muchísimo porque como gobierno uno tiene que gestionar y ver la forma de contener, de incluir, de aplicar políticas públicas que tiendan a llevar la tranquilidad de nuestra gente. Y se torna difícil cuando vos no tenés dinero, ¿no? Es complicado. Bueno, en su momento usted cuestionó que no haya sido notificado el gobernador de la llegada del presidente y después le tocó a usted que también cuestionó el hecho de que... Con un senador. Claro, con un senador, con el presidente provisional del senado. Me parecen actitudes muy, no sé si infantiles llevarle, ¿no? Sino que muy mezclado con la política y creo que la institucionalidad tiene que ir por afuera de lo político y llegar a tu casa y que no te avisen es complicado, ¿no? Y bueno, lo mismo nos pasó en Chilecito. La verdad que si nos hubiesen hecho conocer de la llegada de un senador, que es un representante digno de la sociedad, sea quien fue, sea del sector político que fuese, uno tiene la responsabilidad de recibirlo. Yo recuerdo un día llegó sin avisarme Olivares a mi despacho y los recibí como si fuese un compañero y un compañero de equipo y compartí con él en mi despacho, compartimos proyectos que eran beneficiosos para la gente. Entonces creo que hay que tener otro tipo de actitud entre esas cosas. Haber aprovechado que el presidente llegue a La Rioja, reunirse con el gobernador. A lo mejor está mal asesorado en muchas de las cosas porque me imagino la tarea que tiene de contener a todo un país. Y esta era la oportunidad de contactarse, de reunirse con los intendentes porque siempre considero que son los únicos que tienen, o son, no digo los únicos, pues son los que tienen la realidad de un territorio, saben las necesidades que hay, las obras que son necesarias, prioritarias, qué es lo que más nos hace falta. Entonces era la oportunidad. Pero bueno, conozco de la tenacidad que tiene el gobernador junto a su equipo, así que ojalá pase rápido esta instancia política para que volvamos a la normalidad y se puedan abrir las puertas, no para un gobierno, sino para una provincia, para la comunidad. ¿Y qué pasa con el empleo público? A ver, dependiendo del resultado de octubre, ¿puede correr riesgo? Bueno, es lo que lo manifestó el gobernador, lo manifestó el ministro de Hacienda. O sea, es una preocupación que tenemos todos, nosotros como ciudadanos, especialmente que nos toca defender en este caso el empleo público. Se hizo una maniobra hace poco tiempo con el tema del achicamiento a donde la provincia también en su eje de contralor a nivel nacional, que está monitoreado Hacienda, es la provincia que menos índice tiene con el tema del crecimiento del empleo público. Entonces, achicarlo más y el gobernador tiene una decisión política de no hacerlo. Bueno, yo creo que todo esto repercute, va a repercutir, sin lugar a dudas, dentro de los sueldos, de los aumentos de los mismos y también del crecimiento lo que hace, porque lo que está haciendo son bajas por alta, en algunos casos en los municipios, cuando suceden y hay nada más, o sea, no hay empleo público nuevo. La provincia y el gobernador están siendo muy austeros en este sentido y están controlando y están administrando muy bien la provincia, con los fondos que ha acordado en su momento que tampoco no han cumplido con ese acuerdo, o sea, está viniendo menos dinero y bueno, yo creo que la administración que está haciendo es muy buena. Y dentro del plan Belgrano, la rieja figura última, ¿no?, para el año que viene en materia de obras. Y hay 300 casas, creo que tiene aprobadas para el 2018, imagínese. Sería una ventana por casa para la provincia de la Rioja. Realmente es lamentable. Hoy escuchaba en los medios nacionales, y eso tenemos que tomar oído todos los riojanos y los empleados públicos. Hoy escuchaba cómo Vialidad de la Nación, que es una institución del gobierno nacional, ha sido terciarizada ahora. Ha sido terciarizada en su servicio, corriendo riesgo a sus empleados. Entonces, a poner, a estar atento a qué va a pasar con esta... Una suerte de SAPEM, ¿no?, de Vialidad. Claro, mirá vos, la tan cuestionada en la Rioja por la oposición, hoy lo hacen a nivel nacional. Pero bueno, poniendo en riesgo sus empleados. Si a ese nivel, a ese nivel que están tan cerca del presidente, se toman esas decisiones, no me quiero pensar las decisiones que se van a tomar para estas provincias, que para la política nacional son insignificantes. ¿Cómo sigue el trabajo, Danilo? ¿Dónde van a seguir con el puerta a puerta? Nos queda 8, 9, 10 días aproximadamente. Exactamente. Vamos a seguir trabajando cada uno donde nos toque. Silvita sé que está muy encaminada en el tema de su chilicito. Y bueno, quien le habla, también estamos acá, en Lollando, en el interior. Y bueno, yo creo que nos hemos distribuido en una tarea importante, con una responsabilidad, porque lo hemos tomado mucho, con muchas responsabilidades. Pero como dije, Franco, especialmente la responsabilidad grande que uno tiene en su espalda es defender los intereses de toda la provincia, de todos los riojanos. Así que nos hemos puesto en esto, tenemos un lindo desafío, una importante responsabilidad. Y vamos hacia ahí. Yo creo que hoy a la tarde hay caminata en un barrio, lo hemos hecho también en días anteriores. Por supuesto que va a ser antes del partido, ¿no? Porque todos estamos ahora con la cabeza del partido. Te boté en la puerta a la hora del partido. No, no lo van a decir. Así que mañana también, con actividad, hasta el último día vamos a seguir trabajando. Bien. Bueno, y convencamos que también, más allá del trabajo en Chilecito, también la gente guarda un buen recuerdo suyo de su paso por el Ministerio de Desarrollo. Un lugar que quise profundamente, un lugar que me trae muchos recuerdos y me emociona mucho. Que necesita de mucha sensibilidad. Sí, se necesita de mucha sensibilidad y yo amo profundamente el desarrollo social, tal vez porque me formé en esa área tan linda. Por eso el municipio me resultó un desafío impresionante, porque bueno, se conjugan otro tipo de actividades que no es la que estabas acostumbrado a hacer. Pero bueno, ahí la llevamos con la gestión, tratamos de hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos, con lo que recaudamos, con honestidad, con buena administración, con los que nos ayuda el gobernador todos los meses. No es fácil llevar Chilecito adelante con la demanda que hay en todo sentido. La gente te demanda asfalto, obras, iluminación. Nosotros hemos encauzado nuestra gestión en los servicios públicos y hemos apostado mucho allí sin descuidar ninguna de las áreas. Tenemos una muy buena relación con el Consejo Deliberante. No tengo mayoría en el Consejo, tengo minoría. No obstante, llevamos un gobierno de puertas abiertas a lo que quiera saber cualquier concejal, sea de la oposición, sea del sector que fuere, rendimos cuentas dos veces al año en el Consejo Deliberante, damos a conocer nuestros números, nuestra sociedad se entera a qué ingresa y qué sale y en qué utilizamos nuestros recursos. Creo que esa es la mejor manera de... Porque la plata no es del funcionario, la plata es de la gente. Pero no muchos lo entienden. Al ser de la gente tiene que transparentar los números como una manera de que la gente sienta confianza sobre tu persona y sobre tu gestión. Y creo que eso la gente lo devolvió en las elecciones también. Y no me quepa la menor duda que lo va a devolver ahora en octubre también. Muy bien. Silvia, Danilo, desde ya, muchísimas gracias por esta visita. Y bueno, seguimos, seguimos en diálogo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darnos la posibilidad de estar en este programa, sabemos de tu audiencia. Gracias por cubrirnos en todas las actividades que tenemos en el interior de nuestro querido Chilecito. No sé si vamos a tener la oportunidad de volver a estar antes del 22, pero pedirle a la sociedad riojana que nos apoye. Esta no es una legislativa como cualquier otra. Esta es una legislativa muy especial y donde tenemos que respaldar a este gobierno porque de alguna manera es el que conoce la realidad de toda la sociedad. Quien ejecuta, conoce de su territorio. Quien tiene otro tipo de tarea y viene una vez cada cuatro años a visitarnos y nos prometen tantas cosas y nos dicen tantas cosas, que después desaparecen. Por eso yo les llamo becados legislativos, porque vienen para ganar la legislativa y después vuelven cuando tienen que renovar su cargo. Así que la sociedad riojana tiene la responsabilidad de elegir a sus mejores representantes. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias por recibirnos, por permitirnos de que tu casa salga también a tu audiencia, porque sabemos que es importante. Y bueno, como compañera, pedirle a nuestra gente de la provincia que nos acompañe que tenemos un desafío y lo vamos a hacer como lo hemos hecho en todos los desafíos que nos ha tocado actual, con mucha responsabilidad y honestidad principalmente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y éxitos. 12, 17 minutos en todo el país. De esta manera llegamos.